Una de las últimas tecnologías en teléfonos móviles es la eSIM, que es el chip pero ya de forma virtual. Y en Chile, al menos donde estoy grabando, muchas de las compañías ya te están ofreciendo un plan con eSIM que inclusive te da cobertura para otros países. Si te digo que el Honor Magi 5 Pro ya trae esta tecnología, bueno, te voy a decir cómo se configura. Vamos a ir a los ajustes y en los ajustes vamos a buscar algo que se llama redes móviles. Y en redes móviles vamos a buscar la tercera opción que se llama gestión de SIM. Ahí está. Y la segunda opción me dice agregar SIM y me dice SIM física o eSIM. Y de ahí ya me pide el código QR para hacer la confirmación o la configuración. Mira, abajo me dice agregar eSIM, le voy a dar todos los permisos, le doy el código QR y listo. Ojo con esto. Primero, la compañía en la cual hagas la contratación te debe dar el código QR para la configuración. Segundo, vas a sacrificar una SIM. Es decir, si configuras la eSIM no vas a poder tener la segunda SIM en funcionamiento. Ok, bueno, tengo amigo y con este truco de eSIM te doy la bienvenida al primer video de trucos y configuraciones del Honor Magic 5 Pro. Ok, si aún no te suscribes a este canal, por aquí abajo vas a tener un link para que lo hagas. Es totalmente gratis. Suscríbete, activa las campanas porque todavía nos faltan muchos más videos. Ok, ahora una breve intro y vamos con el siguiente truco. El Honor Magic 5 Pro tiene una funcionalidad en la cual tú vas a poder llegar de nuevo a tu casa. Ok, directamente a tu casa. Va a reconocer la red Wi-Fi y se va a poder cambiar. ¿Y qué pasa si en algún momento la red Wi-Fi de tu casa se cae? El mismo teléfono va a reconocer y va a poder cambiar otra vez a datos. Pero eso se configura muy, muy fácil. Vamos a los ajustes y en los ajustes vamos a tocar donde dice Wi-Fi. De hecho es la primera función. Y ahí vamos a tocar donde dice Más ajustes. Ahora vamos a tocar en Wi-Fi Plus o Wi-Fi Más. Ok, y ahí vamos a tocar y a dejarlo con el check azul. Y dice seleccionar el Wi-Fi o datos, como te dije, habilitar el Wi-Fi de forma automática, evaluar la calidad de red. Y así no vas a estar preocupado que si me gasto los datos, que cuando llego a la casa conectarlo al Wi-Fi. No, el teléfono lo hace por ti sin ningún problema. La mayoría de las personas utilizan su teléfono para tomar fotografías y comenzar a hacer reportes de Word, Excel, de PowerPoint. Ok, y hay una opción bastante interesante que trae este Honor Magi 5 Pro en el cual lo vas a poder enlazar para poder utilizarla como un agregado más de tu laptop o tu computador. ¿Cómo se hace? Mira, vamos a los ajustes y en los ajustes vamos a buscar algo que se llama Más conexiones. Voy a contarte Wi-Fi es la primera, Bluetooth la segunda, Red es la tercera, Honor Connect la cuarta, la quinta es Más conexiones. Y ahí vamos a encontrar 1, 2, 3. La cuarta opción se llama Conexión a Windows. Lo vamos a activar, esperamos un poco para que nos dé como los permisos y le digo vincular tu teléfono y tu PC. Ok, y te va a decir está listo, aquí está el código QR. Ok, obvio antes de hacer esto debes meterte a tu navegador o a la tienda de Windows y descargar la función teléfono. Ok, para que solamente sea leer el código QR y ya se van a conectar y tu teléfono va a pasar a ser parte del computador y vas a poder arrastrar archivos, llevar de un lado al otro. Hay un tema que me lo han pedido mucho con otros teléfonos y por eso te lo quiero resaltar. Este truco, función, configuración, como tú le quieras decir, trata de cómo ponerle la firma a tu nombre en la pantalla cuando el teléfono está bloqueado. Y es realmente fácil, sé que lo he dicho varias veces y lo vas a escuchar más, pero todo lo que explicamos es supremamente fácil. Vamos a las configuraciones y en configuraciones vamos a buscar algo que se llama pantalla principal y fondo de pantalla. Ahí está. Ahora vamos a deslizar hasta el final y dice firma de pantalla de bloqueo y ahí vas a poder poner tu nombre, como te digan, tu apodo. Ok, para que cuando dejen el teléfono, por ejemplo, encima de la mesa, si alguien tiene otro Magic 5 Pro como tú, no se confundan, sino que con la firma ya sepan de quién es. Muchas veces utilizamos nuestros teléfonos para leer las redes sociales, sean noticias y por lo general muchos acostumbramos a hacerlo en la noche, justo unos minutos antes de acostarnos, ¿verdad? Pero todo está apagado y necesitamos un modo que proteja nuestra vista y que sea totalmente cómodo para leer. Por eso Honor Magi 5 Pro trae el modo E-Book o de tinta electrónica. Así se configura. Vamos a los ajustes. En los ajustes vamos a encontrar pantalla y brillo. Esa sería la funcionalidad. Y ahí comenzamos a deslizar y sería, mira, 1, 2, 3, la cuarta opción, modo E-Book, ¿ok? Y ese modo automáticamente te va a poner el teléfono como si fuera blanco y negro, ¿ok? O amarillento. Eso es lo que se conoce como tinta electrónica. Y va a ser totalmente confortable para que leas lo que más te gusta. Tengo amigo, y muchas veces sucede de que llegamos, no sé, a una reunión o a casa y dejamos el teléfono en una mesa y comienzan a llegar los mensajes y las personas comienzan como a ver, ¿ok? Hay una opción para que, a pesar de que te lleguen los mensajes, no se muestren cuando la pantalla está bloqueada y se configura así, privacidad sobre todo, ¿verdad? Vamos a los ajustes, vamos a ir a notificaciones, vamos bajando, ok, notificaciones, está ahí debajo de sonido y vibración, ahí está. Y ahora vamos a buscar algo que se llama notificaciones en pantalla de bloqueo. De hecho, es 1, 2, la tercera opción. Y ahí te dice, no mostrar, mostrar pero ocultar contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si le das mostrar pero ocultar contenidos, te va a decir, tienes 4 mensajes de WhatsApp, tienes 3 mensajes de WhatsApp. Y el no mostrar no te diría nada. Interesante e importante saber que cuando desbloquees el teléfono, ahí van a estar todos tus mensajes esperándote. Bueno, y se nos pasó rapidísimo este primer video, pero no te preocupes porque vienen 3 videos más de trucos, lo bueno y lo malo, tutorial de cámara y todo lo que necesitas saber de este Honor Magi 5 Pro. Aprovecha y suscríbete, activa las notificaciones para que YouTube te diga cuándo lo estoy subiendo. Por alguna de las dos esquinas va a estar un botón que dice suscríberme, ahí tocas y listo, ok. Y esto tiene que ver con comenzar a eliminar personas o llamadas no deseadas. ¿Cómo así? La persona que siempre, o el número del que siempre te llaman a ofrecerte la tarjeta de crédito, el plan de teléfono y que tú ya lo tienes cachado, como se dice en Chile, o ya lo tienes en la vista y lo quieres bloquear para que no vuelva a entrar esa llamada. Se hace fácil, mira, vamos al menú, no vamos a entrar a la configuración, sino que vamos al menú de llamados. Y tocamos arriba que hay tres puntos y dice bloqueado. Tocamos ahí en bloqueado y me dice reglas de bloqueo de llamadas. Entonces me dice filtrar todas las llamadas entrantes, es decir, los números en la lista que no están de confianza. Todo lo que tú no conozcas lo filtraría. Filtrar números desconocidos o privados y retenidos. O inclusive, la primera es la que te da la opción para ir haciendo como un listado de qué números quieres y qué no. Y de esta forma vas a cubrir o vas a mejorar tu privacidad, tu tranquilidad, para que puedas desconectarte de ese tipo de llamados y estar más tranquilo. No amigos, de esta forma acabamos. Gracias por vernos, pero no antes decirte que por aquí te voy a dejar el listado con todo el contenido que estamos haciendo de Honor Magi 5 Pro para que te vuelvas un experto. Nos vemos en un próximo video de Tecnoclips. Chao, chao.